Hace ya 11 años que regalo mis canciones Y cada día me imagino algo para ofrecer Mi música y mi imaginación para el viento Y para cada ser que está en mi vida y llevo dentro Dentro de mi corren los sentimientos Que no puedo evitar de repartirlos Resulta que no tengo nada mío Que todo lo reparto desde aquí dentro Nunca le di importancia al dinero Tengo lo necesario y nada más espero Pero si alguna vez lo tuviera Sería para repartirlo pero no con cualquiera Pero si alguna vez lo tuviera Sería para repartirlo pero no con cualquiera Hace ya 11 años que regalo mis canciones Y cada día me imagino algo para ofrecer Mi música y mi imaginación para el viento Y para cada ser que está en mi vida y llevo dentro Hoy estoy haciendo esta nueva canción Una canción que es para ti Que la escuchas y amas Para ti que tienes la paciencia de entender Que esto se puede hacer solo por amor Una canción para repartir besos Para entrar en cada corazón Para entregarle el mío con amor Para sentirme con vosotros Travieso Hace ya 11 años que regalo mis canciones Y cada día me imagino algo para ofrecer Mi música y mi imaginación para el viento Y para cada ser que está en mi vida y llevo dentro Esta nueva canción